Tenemos el gusto de presentarte a 4Life Transfer Factor Immune Boost, para los momentos en los que necesitas sentirte de lo mejor. 4Life Transfer Factor Immune Boost ofrece un potente impulso a las células de tu sistema inmunitario. Immune Boost contiene 1,000 miligramos de 4Life Transfer Factor, la dosis más alta de todos nuestros productos. Se ha demostrado clínicamente que 4Life Transfer Factor activa el sistema inmunitario en el transcurso de dos horas, ayudando así a las células de tu sistema inmunitario a reconocer más rápidamente las posibles amenazas a la salud, responder ante ellas y recordarlas. El tiempo está de tu lado cuando se trata de este potente producto de respaldo para el sistema inmunitario, ya que actúa rápidamente cuando más lo necesitas. Solo mezcla este delicioso polvo ligeramente efervescente sabor a naranja en un vaso de agua, deja que haga efervescencia, tómalo y experimenta un increíble impulso para la salud y el bienestar integral. Immune Boost también contiene zinc de alta potencia, el cual respalda cuatro tipos diferentes de células del sistema inmunitario y 1,000 miligramos de vitamina C, lo cual equivale a más de 10 naranjas. Asimismo, 4Life Transfer Factor Immune Boost proporciona 250% del requerimiento diario de vitamina D, la misma que es un ingrediente esencial para la función del sistema inmunitario. Immune Boost también contiene nueve vitaminas y minerales adicionales, incluyendo la vitamina K2 y betacaroteno para el envejecimiento celular saludable. Este producto no solo es delicioso, sino que es increíblemente conveniente, ya que cada caja contiene cinco paquetes que puedes llevar contigo a donde quieras. Toma un paquete diario por cinco días consecutivos para obtener mejores resultados. La verdad es que no hay tiempo sino para sentirte de lo mejor, así que toma Immune Boost.